El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6.19 En este proverbio, el rey Salomón habla de todas las cosas que Dios aborrece y de manera muy especial, entre los últimos versículos, recalca el testigo falso que habla mentiras. Ese testigo falso que habla mentiras lo aborrece Dios porque hace daño aún a aquellos que estaban haciendo bien. Los testigos falsos, sin duda alguna, son verdaderamente iniquos, actúan con gran iniquidad. Pero también los que siembran discordia entre hermanos. Satanás, su especialidad es dividir, generar división entre hermanos. Y los que siembran discordia entre hermanos, están sirviendo al mal. Por esto, el rey Salomón declara, entre las cosas que Dios aborrece, está el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.